Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Y para los que sean nuevos en el canal, deciros que este se llama Aldea Varela. Hoy les traigo un nuevo vídeo donde les voy a mostrar cómo cuido mis gallinas, para que pongan más huevos y de mejor calidad. Y quedaros hasta el final para ver un tipo de gallina que es muy buena para incubar y cuidar a sus pollitos, incluso aunque sus huevos no sean de gallina y sean de otra clase de ave. Bueno, aquí estamos por la mañana y voy a echarle de comer a las gallinas. Me voy a poner las botas, si no, me mancho las zapatillas todas. Pues botas puestas. Tenemos aquí harina que hemos traído. Aquí está el cercano donde tengo las gallinas. Ya van los perros corriendo, todos contentos. Aquí tenemos otra puerta más que tenemos que abrir. Así. Y vamos de camino hacia el galles donde están mis gallinas. Le vamos a abrir la puerta. Buenos días, gallinitas. Salen las gallinitas. Ahí tengo a mi gato trepando. Les encanta estar fuera. Al aire libre. Escarbar. Y buscar bichitos. Ahora vamos a coger un poquito de harina. La pasamos a este cubo. Y se las vamos a echar aquí a las gallinas. A ver si puedo con una mano. Que se me cae. Ahí está. Escarbamos un poquito. Y ya he echado a comer. Las gallinas ya están. Y ahora tengo una cría de pollitos. Que han sacado unas gallinas. Y también le vamos a echar un poquito de comer. Aquí están, como veis. Tengo una gallina. Con un pollito chiquitino. Y aquí tengo más. Así le vamos a echar aquí un poco. Aún tienen porque estropean más que comen. Ahora le vamos a echar a estas. No tiene un poquito. Pero vamos a meterle algo más. De comida. Así. Porque a veces se suben. Le pongo esto. Que a veces se suben al palo. Y cae la caca toda en la comida. El agua también se la voy a cambiar. Que la tienen toda sucia. Voy a lavarle eso. Vamos a abrir el grifo del agua. Lo que pasa es que se ha roto la manguera por aquí. Voy a tener que llenarla así, si no. Ahora vamos de nuevo. Voy a lavarle el recipiente donde tengo el agua. Y dejarles agua limpia para que llegan. Vamos a echarle otro poquito más. Aunque dentro de nada está igual. Está toda sucia. Así. Así. Ya tienen agua limpia. Ahí están. Estos pollos cuando crezcan los vamos a pasar afuera para que estén sueltos. No estén aquí tan encerrados. Estos son gallinas. Las hemos sacado, bueno, las han sacado unas gallinas que se ha puesto cloaca. Le hemos puesto los huevos y ha sacado estas que cuando crezcan más serán gallinas que pondrán los huevos azules. Este tipo de gallinas así pequeñas, sacan siempre muchos pollitos, casi se incuban todos los huevos y los consiguen sacar adelante. Y cada dos por tres están cloacas. Estas gallinas que están por aquí, las suelo dejar porque aquí es donde planto ajos, cebollas, patatas tempranas. Y así van comiendo bichitos, van escarbando la tierra y ya sacan mitad de la maleza, de las malas hierbas. Y después es mucho más fácil de plantar a mano. Al mismo tiempo abonan la tierra. Este que veis es un manzano. Que ahora ya está llegando el momento de podarlo y también tenemos que podar. Y aquí dentro tengo dos pollos. Dos pollos grandes, de esos que se comen. Vamos a echarle un poquito de comida. Así. Estos también los tenemos separados de las gallinas para que no se peleen. Y veis. Y todo esto que hay en el suelo es estiércol de gallina mezclado con paja para que estén calentitos. Y ahora también un día me tengo que poner y sacarlo para poder plantar en las patatas tempranas, los ajos y alguna cebolla. Pues voy a quitar de aquí el estiércol. También vamos a barrerlo todo y lo vamos a echar para donde vamos a plantar nuestras hortalizas. Que es un abono genial. Aquí tenemos donde están las gallinas. Que también lo vamos a sacar y hacerles mejor una camita mejor. Le hemos puesto así palos porque les encanta dormir en lo alto. Es muy raro que duerman en el suelo. Mirad cuánta caca. Pero esta caca es muy buena para nuestros cultivos. Y como le he puesto paja, ahora ya está bastante disuelta. Como dije antes, me voy a poner un día a quitarla toda y aprovecharla para mis hortalizas. Y al mismo tiempo ponerle paja nueva para que vayan produciendo otra vez más estiércol de gallina. Por ese agujerito entran y salen cuando ellas quieren. Y aquí tenemos los ponederos. ¡Ay! Que ya hay un huevo. Ya han puesto un huevo. Aquí también. Pero aquí no hay nada porque ahí lo han excavado todo. Este está bien. Este más o menos. Pues este es el sitio donde están mis gallinas. Las tengo sueltas. Tienen un buen pedazo. De tierra. Para escarbar. Comer bichitos. Y todo eso. Y por aquí tengo un naranjo. Este año ha tenido pocas naranjas. El año pasado estuvo a rebosar. Tenía muchísimas. Este año tiene pocas. Le tengo que quitar estas guías. Que son guías nuevas. Mirad que pinchos tienen. Son guías nuevas. Y esas se las voy a cortar. Todo esto que lleva el pincho. Se lo tengo que podar. Para que no le quite fuerza. A esta. Y así nos dé más naranjas. Esta de aquí es la col forrajera o berza. Y es la que solemos recoger. Para darle de comer a las gallinas. Porque como no tienen verde. Donde comer hasta que llega normalmente la primavera. Pues les damos estas. Aunque ya quedan muy pocas. Están muy apañadas. Hemos recogido muchas. Y poco tiene que. Pero bueno. Hojita de aquí y hojita de allá. Siempre vamos juntando. Para darle unas pocas todos los días a las gallinas. Ahora le voy a echar las verdes. Y ya veréis como les gustan. Les encanta. No les llegan a nada. Comer así verde. Como no tienen hierba. La he hecho todas las mañanas. Así unas poquitas. Porque pone más huevos. Y la calidad del huevo es mucho mejor. Mirad como disfrutan comiéndolas. Les gustan. Aquí solemos plantar la col forrajera. Para eso. Para echarle a las gallinas. A quien tiene cerdos. Porque a los animales les gusta mucho. Y aparte. También se pueden comer. Las podemos comer nosotros. Por aquí tengo un gato escalador. Que quiere entrar. A ver. Vamos. Mi nino. Estos ya se han cansado. Ahora también les voy a echar unas poquitas a estas. Que también les gustan mucho. Se las comen muy bien. Les encantan. Y ahora. A esta. Y a su bebé. Aunque estas. No se comen demasiadas. No les gusta estar encerrada. Ya le queda poco para salir. Venga a comer. Estos gatos. Es que son tremendos. Están siempre corriendo tras las gallinas. Como son jovencitos. No tienen más que ganas de jugar. Son cachorritos. Y las gallinas empiezan a chillar. Se ponen como locas. Vamos. Vamos. Bueno. Pues vamos a cerrar aquí. En donde están. Las gallinas. Y nuestros trastos. Para los animales. Nuestras herramientas para plantar. Su comida. Bueno. Pues este es el recinto. Donde tengo. A mis gallinas. Tienen bastante pedazo. Para estar sueltas. Que me gustan que estén libres. No me gusta tenerlas encerradas. Y esto que veis aquí. Es un mimbre. Y esto sirve para hacer cestos. Y a ver si os puedo subir un vídeo. Donde. Os puedo enseñar. Cómo se hacen los cestos. Con estas varas. Se hacen los cestos. O cestas. Para guardar patatas. Cuando va a recoger hortalizas. Lo que quieras. Se pueden hacer grandes. Pequeños. Y son preciosos. A ver si os puedo subir un vídeo. Y enseñaros. Cómo lo hago. Pequeños. 25 de. Lo que ocurre. No. Losー. 3. 6. 5. 1. 10. 19. 10. 11. Gracias.